Hoy se conmemora el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta enfermería es un buen motivo para repasar cuál es la situación de San Luis Potosí en temas de crímenes de odio contra las mujeres. Empecemos con lo más preocupante. En lo que va del año en el estado de San Luis Potosí se han cometido 777 feminicidios. Pero traduzcamos esto a términos más humanos. 777 mujeres fueron asesinadas por motivo de su género. La mayoría de estos crímenes fueron cometidos por sus parejas o por personas cercanas a ellas. La realidad es que como sociedad, no solo en San Luis Potosí, hemos fracasado en la erradicación de violencia feminicida. Y todo indica que las medidas implementadas con la alerta de género, que llegó hace tres años a San Luis Potosí, ha aportado muy poco, por no decir nada. Culto público. Desde la orquesta deseamos que el gobierno de Juan Manuel Carreras y la próxima administración que comienza en junio del 2021 pongan un énfasis especial para resolver los casos de violencia contra la mujer que tanto nos laceran.